¿Estás buscando un buen hosting? Veamos si Sitecrown te conviene para tu proyecto, te mostraré sus pros y contras y qué esperar de sus servicios. Bienvenido a HostingExperto.es, donde te ayudamos a encontrar el mejor hosting para tu proyecto. Sitecrown empezó a funcionar en España en el 2015 y en los últimos años se ha hecho bastante conocido. A primera vista todo suena bien, páginas web rápidas, servicio fiable, soporte en español en las 24 horas y precios razonables, al menos el primer año. Pero entremos más a fondo a valorar si todo esto es realmente así. De entrada sus precios parecen baratos, pero ten en cuenta que solo son para el primer periodo de contratación, cuando renueves te cobrarán el importe completo, que aparece en letra pequeña. Como ves, para usar Sitecrown necesitarás un cierto presupuesto, especialmente a partir de la primera renovación. Tiene 3 planes de hosting compartido, todos con ancho de banda y limitado. El plan Startup es adecuado para proyectos pequeños con un sitio web que no requieren más de 10 GB de almacenaje, si no te importa pagar extra por funciones de backup avanzadas. El plan Growbeak permite tener varias páginas web, y su servicio es más rápido. El precio incluye copias de seguridad y restauración bajo demanda. También cuenta con un entorno de pruebas para WordPress. Por último, GoGeek es adecuado para webs más grandes y que necesiten un mayor rendimiento, repositorios, kits, preinstalados y soporte más rápido. Esto es todo sobre los precios de Sitecrown, ahora deja que te enseñe el panel de administración. En 2019, Sitecrown cambió del cPanel de toda la vida a un nuevo panel de administración propio. Para los usuarios de cPanel, al principio puede resultar un poco confuso, ya que tiene un aspecto algo diferente. Pero en un par de minutos le cogerás el truquillo. En mi opinión, su interfaz está bastante bien organizada y es intuitiva. Y la ventaja es que hay algunas funcionalidades que pocos hostings ofrecen, después te las muestro. Demos un pequeño tour por su backend. Si quieres comprar servicios adicionales como nombres de dominio o nuevos planes de hosting, vete a esta pestaña, no es la sección que usarás más a menudo. En esta otra sección puedes añadir tu información de pago, comprobar tus facturas y gestionar las renovaciones. Pero pasemos a cosas más interesantes, desde esta otra pestaña podrás añadir gestionar y eliminar tus sitios web. Lo bueno de este nuevo sistema es que cada web se gestiona de forma independiente, incluso puedes añadir diferentes usuarios para cada una. Por eso SiteGround es una buena opción para proyectos grandes con equipos de varias personas, e incluso para agencias de desarrollo web con varios clientes. Un buen toque extra es que apretando este icono podrás personalizar el panel de control para que muestre funcionalidades concretas. Pero no te preocupes, desde la barra lateral izquierda puedes acceder a todas las herramientas, podrás crear cuentas FTP, entornos de pruebas, así como gestionar las opciones de caché. Una de mis funcionalidades favoritas es el sistema de copias de seguridad y de restauración bajo demanda de los planes Growbeek y GoGeek. Como puedes ver, esta solución de SiteGround te permite acceder a cualquiera de las copias disponibles y restaurarlas, o incluso solicitar tú mismo una copia inmediata. Es muy útil para las personas que programen mucho o que gestionen muchas actualizaciones. Algunas estadísticas indican que cada día se hackean más de 50.000 sitios web. Veamos qué hace SiteGround para evitar este riesgo. Lo primero que deberías hacer es instalar un cifrado SSL. Con SiteGround podrás instalar Let's Encrypt gratis, un buen detalle. Su sistema permite usar la versión de PHP más reciente, lo que minimiza los riesgos de seguridad. Por defecto, sus servidores están configurados para PHP 7. Gestionan automáticamente las actualizaciones de WordPress y de tus plugins, pero puedes elegir cómo tienen que hacerlo para que se adapte a tus necesidades. Además, aíslan tu web del resto de forma que los posibles ataques a webs vecinas no te afecten. Y también crean sus propios parches de seguridad. En mi opinión, SiteGround hace un buen trabajo en cuanto a seguridad. Hago muchas pruebas de hosting y SiteGround es uno de mis favoritos. Deja que te cuente mi experiencia. Muchos proveedores mediocres pasan de la disponibilidad de tus servidores. Tu objetivo debería ser tener una disponibilidad superior al 99,95%. En el seguimiento que hago de varios sitios web alojados en SiteGround, nunca he visto que bajaran del 99,98%, algo muy impresionante. Pero la disponibilidad no lo es todo, la velocidad también es un factor muy importante. De nuevo, en este sentido, todo perfecto. SiteGround se esfuerza mucho por optimizar sus servidores con las últimas tecnologías, como discos duros SSD, HTTP 2 y PHP 7. También tienen tu propio sistema de caché, que mejorará tu tiempo de carga y permitirá acceder más rápido al contenido de tu página web. Ofrecen también una integración con el CDN de Cloudflare, con el que tu web será más rápida. Es posible alojar sitios web en uno de sus varios data centers de Europa, América y Asia. Cuando más cerca esté tu página web de tu audiencia, mejor. La mayoría de nosotros utiliza WordPress para crear páginas web. Deja que te enseñe el plugin Optimizer de SiteGround, que hace mucho más que la gestión del caché. Desde la pestaña de optimización del frontend, podrás habilitar varias opciones para que tu web sea más rápida. Por ejemplo, podrás minimizar el HTML, CSS o JavaScript. También puedes combinar todos los archivos CSS en uno para disminuir las solicitudes HTTP, o cargar asincrónicamente tu JavaScript. Además, también es posible comprimir imágenes y habilitar la carga diferida de estas. Estoy muy impresionado con este plugin. Me ha permitido sacarme de encima un montón de plugins que estaba utilizando para conseguir el mismo resultado. ¿Tienen soporte en español? Por correo, teléfono y chat las 24 horas. En mi opinión, el chat es el método más práctico y eficiente. La ayuda es útil y el personal es amable y educado. En mi experiencia, normalmente han podido resolver mis problemas. Los tiempos de espera no suelen ser muy largos, pero en algunos casos he tenido que dejarlo y contactarles después. Esto es todo, deja que te resuman los principales pros y contras. Lo mejor, tiene una disponibilidad y velocidad excelentes, es fácil de usar, su soporte en español es muy bueno, no limita el tráfico a tu web y tiene algunas funcionalidades avanzadas como el plugin de optimización para WordPress. Lo que menos me gusta es el incremento del precio al renovar, y estaría bien poder hacer copias de seguridad bajo demanda en el plan Startup también. Espero que este análisis de SiteGround te haya resultado útil. Si te has quedado con alguna duda, déjala en los comentarios y te ayudo. Un saludo y hasta la próxima.